Eres mi mundo, eres todo, no necesito tanta gracia Lo que tú me das, no sé cómo podrá hacerlo Tanto amor, me devuelta a casa, me fallaba y me abrazaba No me reprochaba nada, comprendí que tu misericordia no acababa Se renueva cada mañana, gracias porque me amas, me amas Por amor eterno tú me amas, que mi mente no encajaba Me abrazaba y me abrazaba y no me reprochaba nada Comprendí que tu paz de la cruz, perdonando mis pecados Es como lo que te vi, sin vida no para tu amor Comprendí que tu paz de la cruz, perdonando mis pecados Comprendí que tu paz de la cruz, perdonando mis pecados